... Cartaya celebran la novena noche en blanco... ...con 70 pases culturales y numerosas sorpresas y novedades... ...la diputada provincial y concejala del Ayuntamiento de Cartaya... ...Patricia Millán pone en valor esta cita cultural. Hoy nos reunimos aquí para presentar una noche muy emblemática... ...del pueblo de Cartaya, que es la noche en blanco... ...que tendrá lugar este año, el día 12 de julio... ...una noche donde se dan encuentros, el arte... ...como símbolo fundamental de esa noche... ...donde el pueblo de Cartaya sale a la calle vestido de blanco... ...donde se usan espacios que se abren al público... ...únicamente y exclusivamente para este día... ...para que todos los cartayeros, cartalleras y visitantes... ...tengan a bien conocerlo y poder disfrutar de las múltiples actuaciones... ...que se dan esa noche, desde espectáculos... ...tanto de pintura como de baile, el arte en todo su estado... ...más significativo y en toda su amplia representación. El alcalde, Manuel Barrosón, destaca lo que supone para Cartaya... ...esta noche, convirtiendo a la localidad en un referente cultural. Muy satisfecho, lo hablaba ya con nuestro compañero... ...compañero, que ya en la novena edición... ...yo pertenecía a ese gobierno, en el cual se creó esta noche en blanco... ...que creo que fue, o a la vista está, que fue todo un éxito. De aquí me gustaría agradecer, como no, al que fue compañero nuestro... ...del equipo de gobierno, Pedro Benítez, que fue el que... ...tomó la decisión de sacar este evento en nuestro municipio. Un evento muy particular y muy bonito, en el cual muchísimos cartelleros... ...cartalleras y visitantes visitan muchos espacios... ...de los cuales no tienen acceso en el día a día. Entonces, utilizamos espacios como la sotea del teatro... ...o la sotea del ayuntamiento, o incluso los escondrijos de la iglesia... ...de los cuales también el cura nos deja entrar para hacer una actividad... ...lo cual llena de magia esa noche y particularmente... ...creo que es uno de los grandes aciertos que tiene el Ayuntamiento de Cartaya... ...durante todos estos años. Ya el año que viene cumpliremos una década, del cual habrá que prepararlo... ...con mucho cariño y mucho entusiasmo, ya me ha dicho aquí nuestro técnico... ...uno de los grandes impulsores como el PP, que hay que preparar algo gordo... ...porque la verdad que una década de un evento como este, de este margen... ...no se tiene todos los días. Ana Macías, responsable del área de cultura, remarcó el tributo... ...manolo García en la Plaza Redonda, Manología, que va a poner el broche de oro... ...a la novena edición de La Noche en Blanco. Es una programación de casi 30 acciones culturales... ...que aunan más de 70 pases. Tenemos todo tipo de acciones culturales como son exposiciones... ...de lo más diversas, mercado artesanal, tenemos magia, tenemos teatro, títeres... ...música en distintas modalidades, circo, danza flamenca y danza urbana... ...animaciones, talleres, trivial humanos... ...tenemos este año incluso un pedacito del carnaval de Cádiz como son los romanceros. Y bueno, me podría llevar diciendo, porque son tantas acciones que se hacen a lo largo de esta noche tan mágica... ...que no acabaríamos nunca. Pero me gustaría destacar un par de cosas que tenemos nuevas este año. Una de ellas es la Galería del Fraile, que le hemos llamado así... ...porque es una de las calles que también componen el centro de Cartaya... ...que nunca se ha utilizado. Y va a ser una muestra artística, por eso lo de galería. Serán pinturas, fotografías, esculturas... ...que hemos hecho un llamamiento desde el área de cultura para todas las personas... ...no solamente de Cartaya, sino de la provincia, de los alrededores... ...que les apetezcan y quieran traer y exponer sus obras de arte, sus pinturas, como he dicho, fotografías. Y otra cosa también novedosa va a ser el final de la Noche en Blanco. Normalmente siempre ha sido un buen espectáculo de circo. Y este año, como novedad, pues va a ser música. Vamos a terminar que yo espero que esté la Plaza Redonda llena de muchísima gente... ...tanto del pueblo como todos los visitantes que están invitados... ...desde aquí, y será un concierto. Siete horas ininterrumpidas de espectáculos gratuitos que viviremos el día 12 de julio.